Esta es la solución de la práctica número 9, titulada LAN conmutada y VLANs. Vamos a comenzar con las instrucciones en la parte de la configuración básica de los switches y de los hosts. Se tiene una tabla en la cual se indica cuáles son las direcciones IP más cargados de cada uno de los dispositivos. Por lo tanto, vamos a comenzar con los switches, tal y como se indica aquí en las instrucciones, comenzando con el switch 1. En el switch 1 ingresamos al modo de configuración global, nos ingresamos a la interfaz VLAN 1 para configurar en esta la dirección IP del switch. Recuerden que la VLAN 1 puede ser considerada como una interfaz virtual dentro del switch, por lo que le ingresamos como interface VLAN 1. Y le ponemos con el comando IP address normal, su dirección IP en este caso es la 192.168.1.1 de acuerdo a las instrucciones, máscara 24. Hay que levantarla con el no shutdown porque es una interfaz que por defecto está en down. Salimos de aquí porque para configurar el gateway se necesita hacerlo desde el modo de configuración global, no es desde el modo de configuración de interfaz. Fíjense, si ustedes ponen aquí IP y signo de interrogación, les indica todas las opciones que ustedes tienen para configurar en cuanto a lo que es parámetros IP del switch. Uno de ellos es default gateway, justamente. Entonces, basta poner el comando D, o si quieren dan TAF para que les complete el comando, default gateway. Y se pide que sea el 192.168.1.254. Tenemos el switch 1 en cuanto a su configuración básica. De manera idéntica lo hacemos con el switch 2. Una vez voy a configurar el IP default gateway. 192.168.1.254. Interfaz VLAN 1 para ingresarnos a la configuración de la edición IP. La 192.168.1.2. No se olviden la máscara. 24 en este caso. Y la levantamos. Y el switch 3. Default gateway, 192.168.1.254. Y en la interfaz VLAN 1, su dirección IP sería la 192.168.1.3. Nos solicitaban las instrucciones. Máscara 30. Levantamos. Ahora vamos a la configuración de los hosts. En los hosts se pide que el PC1, PCCont1, que es de referencia que pertenece al departamento de contabilidad. El CON2 y el CON3 tengan la IP .11, .12 y .13 respectivamente. Entonces vamos a configurar así por departamentos. Seguimos con el PC de contabilidad 1. Siempre la máscara va a ser 24. 122.168.1.1.1. Voy a hacer un copy de esto para no tener que estar luego digitando cada vez la primera parte. Máscara 254. El PC de contabilidad 2 es del punto 12. Gaby 254. Gaby 254. Gaby 254. Gaby 254. El 1.13 para el PC 3 de contabilidad. Para los PCs del departamento de soporte, PCSoft1, el 2 y el 3 respectivamente, tenemos que configurar la IP 21, 22 y 23. La .21, .22 y .23. Comencemos con el PC de soporte 1. Siempre el Gaby 254 que hace referencia a la interfaz de un router que en este caso no lo tenemos considerado en la práctica, pero que usamos como Gaby 254. El soporte 2 es la .22. El soporte 3 es la .22. Y para los PCs del departamento de ventas, la .31, .32 y .33 respectivamente. El soporte 3 es la .22 y .33, .33. El soporte 3 es la .33 y ,3 .33. Listo, con esto tenemos configurados los hosts Ahora vamos a la parte de la conectividad Dice que se pruebe la conectividad entre los distintos hosts Esta debería ser satisfactoria Vamos a hacer una prueba entre PCs del mismo departamento y PCs de departamentos distintos Y vemos que en efecto todo está funcionando muy bien en cuanto a lo que son los pings Siempre exitosos los pings Ahora vamos a crear las VLANs, contabilidad, soporte y ventas en cada uno de los switches Lo hacemos con el switch 1 Dentro de este switch Vamos a crear la VLAN 10 Una vez que creamos esta VLAN 10 Con el subcomando dentro del modo de configuración de VLAN Name Con el subcomando Name Con el nombre con mayúsculas Contabilidad No es necesario salirnos del modo de configuración de VLAN Podríamos poner aquí mismo VLAN 20 Y aquí el subcomando Name Soporte Y también la VLAN 30 Nombre Ventas Podemos poner un Do Show VLAN Para ver que las VLANs que en este momento creamos están efectivamente en la lista de VLANs existentes Aquí están Fíjense Dentro del switch 1 está la VLAN 10, 20 y 30 Contabilidad, soporte y ventas respectivamente Hacemos lo mismo en los otros switches En el switch 2 Tenemos la VLAN 10 La VLAN 10 NIME Soporte Perdón Contabilidad VLAN 20 Esta sí es soporte Me faltó el subcomando Name Y VLAN 30 Name Ventas Ahora en el switch 3 VLAN 10 Propio VLAN 10 VLAN 10 Con nombre Contabilidad VLAN 20 Soporte Y VLAN 30 Ventas Listos hasta aquí Ahora tenemos que configurar en cada uno de los switches Los puertos desde el fase tan necesario 1 al 4 como troncales 5 al 9 como acceso con VLAN asignada 10 10 al 14 acceso con VLAN asignada 20 15 al 24 con acceso con VLAN asignada 30 Recuerden que un puerto ya es puerto de acceso de por sí y por defecto De modo que si es que hay que cambiarle Su asignación, su modo de operación es a troncal realmente Entonces comencemos con el switch número 1 Salgamos de aquí Y nos vamos a entrar a la interfaz Rango Range Fase Ethernet 01 Guión 4 Para ingresarnos de una vez a todas las cuatro primeras interfaces Switch Port Mode Trunk Con eso estamos configurando Todos esos puertos A modo troncal Desde el 1 al 4 De una vez Vamos a entrar a la interfaz Range Fase Ethernet Fase Ethernet Podemos recuperar el comando anterior de la interfaz Range Fase Ethernet 0.5 A La 0.9 Switch Port Access VLAN En este caso 10 Ingresamos a la interfaz Range 10 Hasta la 14 Para poner Switch Port Access VLAN 20 Y a la interfaz Range 15 Hasta la 24 Switch Port Access VLAN 30 Vamos a hacer un Do Show VLAN Para ver Justamente que se hayan asignado estos puertos Fíjense Está bien Siguen la VLAN 1 Los puertos Desde el 1 hasta el 4 Que son puertos troncales No se lista El Fase Ethernet 1 Porque el Fase Ethernet 1 No estamos Utilizándolo activamente En el Switch Aún está Está en Down Quiero decir ¿No? Y Tiene que levantarse Para poderlo Para poderlo tener aquí En la lista Se va a levantar El momento en que Cambiemos a modo troncal El Respectivo puerto En el Switch 2 Aunque esté en verde Lo que está caído Es su protocolo de línea Ahora vamos a Hacer lo mismo Con El Switch 2 El Switch 2 Vamos a ingresarnos A Interface Range Fase Ethernet 0.1 Hasta la 4 Switch Port Mode Trunk Listo Ahora vamos a El Interfaz Desde las 5 Hasta la 9 Switch Port Access A la 10 Desde el 10 Hasta el 14 Asignarle A la 20 Y Desde el 15 Hasta el 24 A la VLAN 30 Vamos a poner Un Do Show VLAN Para justamente Ver esto Listo Lo tenemos Operante Finalmente En el Switch 3 Interfaz Range Fase Ethernet 0.1 Hasta la 4 Switch Port Mode Trunk Interfaz Desde las 5 Hasta la 9 Switch Port Access VLAN 10 Desde La 10 Hasta la 14 Asignarles A la 20 Y desde la 15 Hasta la 24 Hasta el Porto 24 Asignado A la VLAN 30 Perfecto Tenemos un Do Show VLAN Para estar seguros Que la configuración Se realizó Muy bien Tenemos Operante Esto Ahora Vamos a Aquí tenemos Un puerto El FAS Ethernet 15 Que tiene algún Problema de Conectividad Chequeemos Esto Porque puede ser Dice el gráfico Que estamos No Estaba Simplemente Renegociando Su pertenencia VLAN Por eso Se demoró Un poquito Bien Una vez Que hemos Hecho Esto Tenemos Que hacer Simplemente Una prueba De conectividad Tenemos Un 99% Veamos En el Share Results Que puede estar Faltando En las VLAN Aquí tenemos Un punto Pendiente Esto Es En el Switch Switch 1 La VLAN 20 Tiene Algún Problema Vamos A chequear Que puede ser El nombre De la VLAN Algo Algún Error Parece Que cometí En la Configuración De la VLAN 20 Déjenme Chequearle VLAN 20 En el Nombre De la VLAN 20 Del Switch 1 Ingresémonos Ahí Switch 1 Claro Que si Miren Sport Esto es Interesante Que ocurre Porque Esto me Permite Ilustrarles Justamente El hecho De que Tiene Que Tener Un Nombre Completamente Equivalente Si no Detecta Ese Error Tengo S-P-O-R-T En vez De soporte Bien Esto es Algo Que a fin De cuentas Me parece Interesante Que haya Ocurrido Porque con Esto Vamos A ilustrar Cómo Podemos Solucionar Esto Simplemente Vamos A hacer Así Un No VLAN Recuerden Que el Problema Está En La VLAN 20 Ponemos Un No VLAN 20 Do Show VLAN Y Fíjense Lo que Acaba De Ocurrir Se Eliminaron Todos Se Eliminó Todo Lo que Es Registros De La VLAN 20 Sin embargo Los Puertos Que Estaban Asignados De La VLAN 20 Fíjense Lo que ocurrió Con Los Puertos Estaban Asignados De La VLAN 20 No Tenemos Registros Es Que Daron Digamos Un Punto Digamos Que Flotante Desde Ese Punto De Vista Lo que Tenemos Que Hacer Es Volver A Crear La VLAN 20 Ponerle El Nombre Sin Error Soporte Ahí Está Vamos A Do Show VLAN Y Perfecto Asoma Nuevamente Los Puertos Estaban Asignados Se Reasignan A VLAN 20 Con El Nombre Ahora Cambiado Tenemos Un 100% Lo Que Unico Que Resta Es Permítanme Borrar Esto Voy A Volver A Hacer El Ping Entre Host Del Departamento Exitoso En El Departamento De Ventas Exitoso En Departamento De Soporte Exitoso En Departamento De Contabilidad Exitoso Borremos Esto Ahora Ping Entre El Fallido En El Departamento Soporte Y Ventas Fallido Recordarán Ustedes Que Antes De Sipin Era Exitoso Este Es Justamente El Trabajo Que Están Haciendo Las VLAN De Filtrar De Segmentar Dominios De Forma Lógica Por lo Cuanto Ya No Tienen Conectividad Entre Distintos Departamentos Excepto Si Enrutamos Entre VLAN Que Eso Es Justamente El Tema De La Práctica 10 Eso Es Todo Y Cualquier Pregunta Quedo Completamente A Las Do Pregunta Sipin